Música, volteretas y el dinamismo de la gimnasia danesa llenaron las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, con el espectáculo Orbita del National Danish Performance Team, un equipo de gimnasia rítmica y artística. La selección danesa, conformada por 28 atletas de alto nivel, eligió nuestro país en su gira por el mundo, para promover el deporte y un estilo de vida saludable. Primero que todo es darle a nuestros gimnastas y miembros una experiencia para toda la vida, pero también es muy muy importante para nosotros dejar una huella donde vamos y que podamos inspirar una vida saludable y activa. Entonces les dejamos a las personas este tipo de inspiración de cómo es posible, sin mucho equipo, solamente divertirse y tener una vida saludable. La Universidad de Costa Rica fue la anfitriona del equipo durante su gira. Las autoridades universitarias recalcaron la importancia de su visita para fortalecer el lazo que une a la UCR con Dinamarca, país con el que tiene un programa de becas deportivas para los estudiantes y donde el deporte es una forma de vida desde edades tempranas. He estado haciendo gimnasia desde los dos años, es mucho tiempo hasta ahora. Y sí, es un estilo de vida. He estado entrenando incluso en dos o tres equipos de gimnasia a la semana. He hecho mucha gimnasia. La experiencia social de hacer gimnasia es también gran parte de esto, porque hacemos estas presentaciones y nos apoyamos los unos a los otros. No hay competición. Somos una familia, aunque de hecho estemos en equipos distintos. En su gira ofrecieron su espectáculo Órbita, de manera gratuita en Atillo, San Ramón, Liberia y la sede de Rodrigo Facio. Esta presentación simboliza un viaje por diferentes planetas que representan distintos movimientos. La selección impartió talleres gratuitos en estos mismos lugares donde compartió con niños y jóvenes gimnastas, para enseñar que el deporte no es solo competitivo, sino una forma de vida y diversión. Me encanta Costa Rica. Costa Rica es un país muy amistoso, un país muy hermoso. Hemos disfrutado nuestra estadía mucho. Los miembros son seleccionados entre miles de gimnastas daneses por sus habilidades deportivas y de voluntariado y tienen edades entre 19 y 27 años.